Hola viajeros, en este video me tocó ser guía para Fernanda y Eli en su primera visita a Mérida, Yucatán. Y teníamos que comenzar con la auténtica comida yucateca. Así que las llevé a la Chaya Maya, muy cerca del Parque Santa Lucía, con lo mejor de la comida yucateca. Para que probaran un delicioso brazo de reina con su respectivo vaso de agua de chaya. Y por supuesto que las llevé a Progreso para conocer un lugar increíble. Nada más y nada menos que el Corchito, una reserva natural muy cerca de Progreso a la cual se tiene que ir en lancha. Este lugar es muy tranquilo, pero si vienes en fin de semana, ten un poco de paciencia porque habrá mucha gente. Y también te vas a encontrar con estos peludos amiguitos. También las llevé al Malecón de Progreso. Y por supuesto también a la playa. Las llevé a Bocado Vegetariano para que también vieran que en Mérida se come rico y sano. Sin olvidar las tortas y tacos de lechón al horno muy cerca del Parque de San Juan. Y por supuesto las llevé a conocer la Ruta Puc. Tanto Eli como Fernanda quedaron fascinadas con la vista desde lo alto de Uxmal. Y hasta aquí el video viajeros, y si quieren que yo sea su guía por la península de Yucatán, ya saben dónde encontrarme.